¡Vamos, palmas! ¡Vamos atrás, vamos más adelante, vamos palmito, vamos palmas! ¡Vamos la palmitita, palmas, palmas! ¡Vamos para arriba, palmito! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos atrás, vamos la palmitita, para arriba! Si quieren ir conmigo a la fiela de las flores, sin querer buscar amores, de los que van a despertar. No me acuerdo que yo lo voy a, con el corazón vacío, es que no te haga frío, para empezar a gustar. El calor es un buen olivo, que en el sol y en la tierra, de una palabra sincera, de una palabra sincera, de una palabra sincera, de una palabra sincera. De la música y la fiesta, hay algo que da la fuerza, nadie tiene que esperar, para levantar el alma, para hacer el sentido, y para olvidar conmigo, las cosas que hacen yo mal, para llamarle a la fuerza, donde vive la alegría, de los que como se miran, donde lo van a encontrar. Agárense de las manos, Agárense de las manos, y me contamos conmigo, y me contamos conmigo, y me contamos conmigo, ¡Falga! ¡A ver, la canción de aquí, te lo ven, chico! ¡Mano, salida! ¡Un un poquito, salida! ¡Mano, salida! ¡Mano, salida! ¡Un poquito, salida! ¡Un poquito, salida! ¡No, salida! Abre el sen de las manos, si bien contamos conmigo, juntos podemos dejar donde estamos en los nubos. Abre el sen de las manos, si bien contamos conmigo, juntos podemos dejar donde estamos en los nubos. Abre el sen de las manos, si bien contamos conmigo, juntos podemos dejar donde estamos en los nubos.